Tras la muerte de ovejas, ahora aparecen vacunos sin vida en los campos de Cerro Largo. A mí en el día de ayer me mataron una ternera ahí, esta ahí en el campo. La mataron, eran unos 20 perros más o menos. ¿Y ustedes tienen alguna información de esos perros, de dónde vienen, cuál es el origen? Sí, los perros vienen acá, andan por toda la zona acá, unos 20 productores afectados que tenemos. Los productores tratan de alejarlos del ganado. Evidentemente es muy difícil, acá los campos son sucios, ellos andan a cualquier hora, igual andan en la noche. Me han llamado a las 11 y media de la noche para avisarme que los perros me están matando ganado, que me están correteando. La situación es crítica, los productores están dispuestos a liquidar con los pocos animales que le quedan. Por el momento voy a dejar la cría de vacunas, voy a vender todos los vacunas porque no tengo cómo resolver el tema y estamos indefensos ante esa situación, ¿verdad? Es una emergencia y es urgente, porque esto de no solucionarse en un par de días, evidentemente hoy, mañana, pasado, van a seguir matando los perros, ¿verdad? Si no se soluciona, van a seguir matando. Y eso está todo concentrado, los perros están, repito, concentrados en el vertedero municipal. De ahí salen todos los perros. Los vecinos están muy preocupados, se sienten esclavos de los perros. Estamos desesperados porque no tenemos, o sea, ya somos esclavos de los perros. Ni de trabajar cómodamente, a veces como tenemos todo para trabajar y eso, y al fin estamos esclavos de los perros. No han tenido respuesta de los organismos oficiales. Hay gente que sí andan con ellos, pero a la vez que se apretan no son dueños, que son de ahí. Y bueno, nadie se hace responsable, ¿no? No sé esto, a quién le tocaría en ese lugar, si sería la intendencia o sería la protetora de animales, que es la que cure malos animales, no es. Los ataques de los perros se registran a toda hora y lo hacen en forma de jauría muy similar a la de los lobos, según los productores afectados. Desde Cerro Largo, José Luis Barbosa, Canal 5 Noticias.